Ya de regreso, muchas gracias por acompañarnos en la emisión esterar de Noticieros Canal 7. Quiero agradecer que nos tome la llamada el presidente de la directiva del Congreso, el Estado del Diputado Martín Juárez, Córdoba. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues preocupados, diputado, y por supuesto, sensibles, seguramente como toda la sociedad ante estos lamentables acontecimientos, ante estos lamentables hechos que se han presentado la tarde, noche de este viernes en la capital potosina, algunos edificios oficiales, pero sobre todo los daños que ha sufrido el edificio del Congreso del Estado en manos de un aparente colectivo que apoya, no sé qué, si causas sociales o la situación de violencia con más violencia, no sé qué es lo que están apoyando, diputado, pero la idea es que nos cuentes qué fue lo que pasó, en qué condiciones se encuentran las instalaciones del Congreso del Estado y qué es lo que harán al respecto. Bueno, las instalaciones están completamente destrozadas en toda su parte del frente y algunas áreas fueron completamente, pues no se les puede llamar de otra manera, más que bandaleadas, todo destrozado, consignas de que no a la violencia, no a la brutalidad, no a actos en el mismo sentido que están las consignas. Se optó en este marco de prudencia de no generar mayor confrontación y entonces obviamente que tenemos daños a nuestros muebles y nuestro inmueble, quema de nuestras banderas, en fin, muy, 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 muy lamentable, muy triste, sin entender realmente el sentido de cuál era el propósito de esos actos y de esas acciones, sobre todo cuando también se habla de una actuación policíaca en otro estado y el recinto, bueno, legislativo de San Luis Potosí sufre ese embate. Exactamente, esto aparentemente, bueno, es una de las versiones que surgen, esto como reacción a un acto de elementos policíacos del estado de Jalisco, al bañil de un municipio de esa demarcación que aparentemente falleció por golpes que recibió al maltratarlo por no traer un cubrebocas. Eso es una versión. Y se dan manifestaciones, por supuesto, en Jalisco y en algunos otros puntos, pero San Luis Potosí es uno de los estados, y en este caso la capital potosina, afectados cuando aparentemente no hay una relación. Obviamente la violencia puede ser universal y la defensa también, pero no hay una relación directa. ¿Podría haber infiltrados dentro de este movimiento diputado? Lo estamos dejando realmente en manos de las autoridades, que se hagan las investigaciones correspondientes. Hay una serie de gráficas, videos, que también inmediatamente empezaron a circular a través de las redes sociales, de Facebook. Entonces, bueno, a que se hagan las investigaciones correspondientes. También en la actuación se sabe que hay algunos detenidos, también bueno, para que se puedan hacer las averiguaciones correspondientes. Y también, bueno, se está analizando los daños que se tuvo el inmueble y qué materiales se utilizaron para provocar estos mismos daños. En la parte de afuera, bueno, se prendió fuego a situaciones del Congreso porque sacaron y estuvieron en el exterior, ahí en el arroyo de la calle, copiando materiales de archivos, de muebles, agarraron ahí el busto de Ponciano Arriaga Leija, de bronce, lo arrancaron, lo sacaron propiamente a la calle, sacaron las banderas, prendieron fuego. Entonces, insistimos, cuando hacemos todo este análisis, decimos, bueno, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito, el marco de manifestación? ¿Cuál era el objetivo y el producto que se iba a tener como bien social para ganar respeto? Hay integrantes de esta manifestación que aseguraban que continuarían precisamente con este tipo de actos hasta que se hiciera justicia, pero no sabían, diputado, ni siquiera a qué pedían justicia o sobre qué es lo que solicitaban precisamente en cuanto a esta justicia. El embate fue arrasador. Te vimos desde un principio acompañado del secretario general de gobierno, el propio secretario de Seguridad Pública del Estado, que nos tomará también una llamada en los próximos minutos. Se ha comprometido a ello y continúas en el recinto legislativo, diputado. Sí, aquí estamos en el recinto, estamos recibiendo a los peritos y a las demás autoridades que vengan a dar fe, que se documente todo, tendremos que levantar también nuestras propias actas. Estamos esperando a personal del Congreso que tenga, también venga a hacer la evaluación de los materiales, de la información del Centro de Estudios Legislativos, todo lo que se quemó y destrozaron y tiraron. Entonces, hay que ver toda la parte, sí, del inmueble, hay que ver la parte de los muebles, hay que ver la parte de los documentos que fueron propiamente destrozados y quemados. Claro, y esto, bueno, este trabajo, por supuesto, corresponderá al Congreso, el Estado y la investigación sobre los presuntos o los responsables de estos actos a las autoridades policíacas y a las autoridades de investigación. Diputado, te dejo, porque sé que estás muy ocupado en este momento. ¿Tienen un cálculo aproximado de los años en este minuto? No, mira, la verdad está en ese proceso. También, tú sabes que vienen los peritos valvadores y los del mismo seguro, es un edificio, también hay que decirlo, asegurado. Entonces, bueno, habrá que ellos empezar a generar los estimados y ya con puntualidad que nos digan con objetividad qué es el daño, insisto, en lo económico y naturalmente los materiales, pero sobre todo también estamos muy preocupados por la parte documental. Cierto, esto obviamente podría retrasar o atrofiar una gran parte del trabajo que ustedes han llevado en esta legislatura y ese es uno de los puntos muy, muy preocupantes. Presidente de la directiva del Congreso. ¿Ustedes saben lo que significan los archivos para San Luis Potosí cuando forman parte de su acervo histórico, cuando forman parte de su vida, de su historia? Entonces, esta es parte de la preocupación y evaluación que tenemos que hacer con mucha puntualidad. Diputado, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Insisto, estás ocupado, estás con los peritos, estás dando algún informe, estás siendo testigo también de los daños y esta evaluación, bueno, estaremos pendientes cuando surja para molestarte nuevamente y poder comunicarnos y así transmitirlo a nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Nos solidarizamos, por supuesto, con todos los integrantes del Congreso del Estado y estamos también para informar todo lo que suceda. Muchísimas gracias a ti y muy lamentable lo que sucedió. Gracias. El presidente de la directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdoba, en la línea telefónica de Noticieros Canal 7, Emisión Estelar, platicando un poco sobre los daños que ha sufrido sobre todo el edificio del Congreso del Estado, en el centro histórico, en la capital potosina, además de otros inmuebles oficiales, pero el Congreso del Estado ha sido prácticamente lapidado por un colectivo. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Gracias.